Aquí estaba la vieja mina de Willow Creek. Hace años que no dejan que los caballos pasen por aquí. Eso no significa que sea Prancer. Es el único rastro que hemos visto de un caballo. Me gustaría pensar que es el nuestro, ¿vale? Lo que tú digas, tú eres la experta. Chicas, se hace tarde. Yo no quiero buscar a Prancer de noche. Vale. Vale. Sí, sí. Buen chico. ¿Qué te pasa? Calma. Vamos a ver a Prancer. Sí, podemos encontrarla. Las huellas de herradura terminan aquí. A lo mejor ha vuelto sobre ellas. A lo mejor ya está en casa. Lo dudo. Sabe que Max la va a vender. Es muy lista, por eso se escapó. Ahora puedes leer la mente a los caballos también. Tranquila, la encontraremos. Ni huellas ni caballo. Deberíamos volver a la cuadra y decírselo a Max. Oye, ¿no pensarás rendirte? No, pero es evidente que así no vamos a encontrarla. Bueno, yo pienso seguir buscando. Lo sabía. ¿Qué quieres decir con lo sabía? Te crees que lo sabes todo. Y por eso nunca escuchas a nadie. Soy yo a la única que le importa lo que le pase a Prancer. ¡Basta! ¿Estáis bien? Eso creo. ¿Dónde estamos? Hemos encontrado la vieja mina de Willow Creek. ¿En serio? ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Por el mismo sitio por el que entramos. Es imposible volver por ahí. ¿Ahora eres experta en minas también? ¿Y si se nos cae encima? Cuanto antes salgamos de aquí mejor. No podemos entrar en el túnel. Está muy oscuro. Un regalo de papá. Especial para el ejército. Vamos. ¿Seguro que no quieres que vaya? Sí, seguro. Quédate aquí por si Prancer vuelve. He llamado a todo el mundo. El veterinario, la policía, la protectora de animales... Toda la ciudad de Willow Creek está buscando al caballo fugitivo. Podría estar en cualquier sitio. Antes iré a ver a MacLeod. Jamás volvería con ese hombre. Él intentó llevarla al matadero. El granero de MacLeod fue su hogar los tres primeros años de su vida. Tiene sentido que vuelva a un sitio conocido. ¿Has preguntado a las niñas? Creía que se habían ido a casa. ¿No te parece una extraña coincidencia que Prancer haya desaparecido cuando ha recibido una oferta por ella? Imposible. Además, ¿dónde iban a esconderla? Son las chicas que raptaron a Prancer en mitad de la noche y la escondieron en nuestro granero. Tiene razón. Debería mirar allí primero. Mamá, ¿te importa llamar a sus padres a ver si saben algo? Los llamaré, pero por experiencia los padres son los últimos en enterarse de lo que hacen sus hijos. Tú siempre sabías lo que hacía. Nunca pude salirme con la mía. Yo tenía más talento maternal que tu habilidad para planear las cosas. ¡Lisa, has encontrado la salida! ¿Ha habido suerte? Nada. ¿Alguna llamada? No, pero yo no me alarmaría. La señora Red llamó a los padres de Stevie, Carol y Lisa. Creían que aún estaban aquí. Bueno, estén donde estén esas chicas, allí estará nuestra yegua. Sí, sí, de acuerdo. Gracias. Adiós. ¿Ya la has encontrado? Me temo que no. Pero no te preocupes, ya aparecerá. Y todo por mi culpa. ¿Pero de qué estás hablando? Si hubiera apartado a Dime de en medio a tiempo, Prancer no me habría asustado. Max no se habría enfadado tanto y ahora no querría venderla. No seas boba, no has hecho nada malo. Max quería venderla mucho antes de vuestro incidente. ¿Algún rastro? ¿Prancer está ahí fuera sola? Tranquila. Esté donde esté, las chicas cuidarán de ella. ¿Qué vamos a hacer? Vosotras id a buscar ayuda. Yo la distraeré. ¡Imposible! ¿Y si te muerde? Tranquila, no me pasará nada. Oye, mira. Mira esto. Ven aquí. La luz. ¡Corran! ¡Lisa! Vamos, hay que meterla adentro. Ha venido a comprar a Prancer. Prancer es un caballo fantástico. Sí, yo lo creo también. Siempre que no quiera hacer doma clásica. O saltos. O resistencia. ¿De verdad? Max no me comentó nada de eso. Quizá porque le dije que solo quería un caballo para senderismo. Prancer es genial en el campo. Cuando no se encabrita. Se encabrita, ¿eh? Ah, sí. Prancer odia salir de la cuadra. Vuelve al galope en cuanto puede. ¿Qué más puedes contarme de Prancer? ¿Puedes aguantar? Sí, aunque me duele mucho. Toma. Enróllalo y apriétalo en su pierna. ¿Y ahora qué? Necesitamos algo para sujetarlo. Perfecto. Tu corazón va muy deprisa. Tienes que quedarte muy quieta, ¿vale? ¿Tienes frío? Sí. Me mareo. Toma, ponle esto. En Pine Hollow tienen un antídoto. Si la movemos, el veneno se desplazará más deprisa por su cuerpo. No hay tiempo para ir y volver a Pine Hollow. No tenemos selección, tenemos que llevarla. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Mi padre me obligó a hacer un curso de supervivencia. Pero no sé cómo vamos a librarnos de esa serpiente. Y Prancer nunca te da una coza. Bueno, casi nunca, digamos. Fascinante. Señora Chambers, Red me dijo que estaba aquí. ¿Qué está pasando? Bueno, eso me gustaría saber. Ashley me ha estado hablando de Prancer. ¿De verdad? Oh, sí. De lo difícil que es, que está lesionado y que tiene tendencia a cocear a sus jinetes. ¿Ashley? ¿La señora Red me está llamando? Lo siento mucho. Sé franco conmigo, Max. ¿Es verdad lo que ha dicho o es esa tu forma de decirme que no quieres venderme a Prancer? Es que tienes una oferta mejor. No, claro que no. Ya conoces los problemas de salud de Prancer en el pasado. Ahora está bien, tú misma la diste. Bien, entonces, vamos a verla. Verás, es que hay un pequeño problema. Prancer no está en este momento. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está? Eso no lo sé. Yo creo que mis alumnas han salido con ella. Seguro que vuelven pronto. Son muy responsables. Dudo mucho que robar sea una conducta muy responsable. No, no lo entiendes. Ellas están enfadadas porque voy a vender a Prancer. No sabían qué hacer. La quieren mucho. Por favor, hablamos de un caballo, no de una persona. ¿Qué quiere decir eso? Max, tú eres un hombre de negocios. Sabes tan bien como yo que los caballos son para comprar y vender, montar, saltar. Es una pérdida de tiempo cogerles cariño. Cuanto antes lo aprendan esas niñas, mejor. Me parece que no todo el mundo lo ve así. Pues yo sí. Y es lo único que importa porque Prancer es mi caballo. ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.